Música En este terreno durante este año se van a construir un gran sector de camarines o sea baños para hombres y mujeres con lockers también para que ustedes puedan dejar sus cosas y en la otra mitad del terreno vamos a tener una especie de nicho o lugares para hacer asado la municipalidad nueva la vamos a acercar a los vecinos la parte de atrás donde estaban los autos estaban todos estos autos enchocados cuando yo llegué también lo ordenamos hoy día ya quedan solo en la mitad porque lo hemos ido rematando por tanto de aquí a dos años no vamos a tener autos y vamos a tener los espacios para poder hacer las piscinas por lo tanto mencionarles que esto no es un asunto de ahora sino de asunto que ustedes yo espero que hayan notado durante estos tres años que yo llevo en la alcaldía y es un compromiso para seguir trabajando por ustedes a cargo de la municipalidad de la educa muchas gracias muchas gracias ¡Bravo!